Domingo 23 horas, prepárate para hacer el viaje de tu vida. Nunca había vuelto a este lugar desde que mi viejo se fue de girar. No saben lo que extraño a mi viejo. Los destinos más increíbles y exóticos te están esperando. Uno piensa que la banda de rock es el show y nada más. Básicamente el 80% es esto, es compartir, es ser familia. Res todo el mundo. Vos tenés mucho mundo. Domingo 23 horas por el 13.